Música 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 y egresas ammí Sártas que sí tu amor que estás hoy en poco de sonreír y amaditas y te cuando te has pido en tanto si me arduo aquí te ganas de mí egresas ammí Iディ, y arandía me acerce' steñe Se santa la pylisa, se sante me amas ha2 Se su enfierzo como me y percote me adecan Le damos la vida, soy mona padre, te estoy en la pidas Mamá, me haces ti, ni te estarás a mi Es un amor que me parezca yo, y yo, que a ti te estarás, me heces miento amor que me peces y el que me ha dado y el que me ha dado si la que me ha dado mi mi hija está en el ámbro y la que me ha dado y 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